Ahora vamos a continuar Este es el momento Se acerca el final Yo acabaré la caza Ah, me ha pillado eso, tío El culpable sufrirá No puedo esperar más Yo acabaré la caza ¿En serio? Este es el momento Se acerca el final El culpable sufrirá No puedo esperar más Yo acabaré la caza Se acerca el final Este es el momento Este es el momento Se acerca el final Yo acabaré la caza Vale El culpable sufrirá No puedo esperar más El culpable sufrirá Yo acabaré la caza Más fácil Esta es la misión más fácil Con diferencia No puedo esperar más Este es el momento Este es el momento El culpable sufrirá Guau Que complica escapar La ira del traidor ¿Qué ha ocurrido, señora? ¿Dónde están Nysha y las demás? Las hemos perdido Dilidan se ha hecho con el ojo de Sargeras Y ha usado su poder para enterrar vivas a nuestras hermanas Y ahora quiere acabar con el resto de nosotras No tenemos más opción que regresar a Calindor Y advertir a Sando Tempestira de las intenciones de su hermano Es demasiado tarde, señora Han llegado las tropas de Illidan No podemos escapar Pero quizás podamos pedir refuerzos Llamad a la mensajera Tiene que llegar a la costa y navegar hasta Calindor Con un poco de suerte Sando Tempestira Llegará antes de que nos aplasten Sé veloz, hermana La mensajera tiene problemas ¡Protegedla! ¡Toriliso Arteranal! ¡Toriliso Arteranal! ¡Madre! ¡Hemos de darnos prisa! ¡Qué lago! Hay que defender mientras esto, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡No hay oro suficiente! ¡Ya no cinco mil oro! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! Bien La caza espera Yo acabaré la caza Mi fuerza es tuya La caza espera Tenemos poco tiempo ¿Dónde he de golpear? Investigación sin arredada Están combatiendo al enemigo Se necesita más madera ¡Joder, tío, sí! ¡Hemos de darnos prisa! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Por supuesto! Se hará justo Tenemos poco tiempo Aquí estamos perdiendo el tiempo Este es el momento ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! Mi fuerza es tuya Se hará justicia La caza espera Yo como me cura Se acerca al final No puedo esperar más Es una suerte haberte encontrado El culpable Su herida Con el orbe de Gulldán Con el orbe de Gulldán ¡A tu señal! ¿Dónde he de golpear? Se hará justicia ¡Qué casualidad! Esto es nuevo Vamos a guardar No tengo madera, tío Parece mentira Pero no tengo madera Mira como me curo, tío Con el orbe Que me están pegando Y me estoy curando Más de lo que me pegan, tío Mira, mira, mira Me están pegando Y me curo más de lo que me pegan ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! No puedo esperar más ¡Por las vigías! ¿Dónde he de golpear? Me flipa ¿Por dónde voy? Mi fuerza es tuya Ahora me espera Mejoramos esto Y Nuestros guerreros Están combatiendo El enemigo Sea investigación Finalizada ¿Dónde he de golpear? Aquí estamos Perdiendo el tiempo Tenemos poco tiempo Vamos a guardar Y, vale Está mejorándose eso Perfecto Estamos en ello ¿No? Sea de la justicia El culpable Sufrirá Mi fuerza es tuya Estoy despierto Estoy despierto Se acerca El final ¿Dónde he de golpear? Estoy despierto Estoy despierto La tumba Sí, lo he hecho ahora Hemos de darnos Mi fuerza es tuya Mi fuerza es tuya Será justicia Por la justicia ¿Dónde he de golpear? Mira, he pillado este orbe Mira, orbe de las sombras Más diez Que es el máximo He pillado todos Todos los fragmentos Investigación finalizada Mira cómo me curo Nuestro bosque sagrado Está siendo profanado Tenemos poco tiempo En el sudden Hala Donde ormás Donde Vé ¡Joder, chaval! A ver si que me han reventado. Vale, hay que defender esto urgentemente. Hay que defender esto como sea, tío. Y para esto hay que hacer una cosa. El edificio está finalizado. No hay oro suficiente. El puto oro, tío. El edificio está finalizado. Hemos de darnos prisa. ¿Dónde he de golpear? Venga. Este es el momento. Estoy despierto. Madre, lo que me ha dado aquí. La mensajera lo ha conseguido. Ha llegado a la costa. Mira, la costa. Pero hay que llegar ahora hasta arriba del todo, ¿sabes? Pues se ha jodido. Mira, bonito. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Se me acaba el oro, ¿sabes? Se me acaba el oro, tú. Ah, pues vale. Tenemos poco tiempo. Mi fuerza es tuya. No sé qué hacer. No se puede montar ni por grifos. ¿Y para qué vayan hipogrifos, tío? Se me deja montarlos. Tengo que llevar al mensajero hasta su destino. Esto pega. Esto pega. Ah, que esto pega. No se ha ido pegado. Ah. He matado uno. Ah, aquí lloro, ¿eh? Investigación finalizada. Esta misión es una mierda. Tenemos que darnos prisa. Aquí estamos perdiendo el tiempo. A mí no me gusta esta misión, tío. ¿Dónde he de golpear? Buena, crack. Odio, odio. Odio los barcos, son tan bien fuertes, tío. Tenemos poco tiempo. Odio los barcos, tío. Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. ¿Dónde he de golpear? ¡A San Céladas! Estoy despierto. Estoy despierto. ¿Qué? ¿Venís hoy o mañana? ¿Cómo lo veis? Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. Tu Adalid ha caído. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. ¿Cómo se ha jodido? Mi fuerza es tuya. Diosa, ilumina mi camino. Aquí estamos perdiendo el tiempo. El edificio está finalizado. Nuestra mina de oro se está agotando. Estoy lista. Mucho mejor, ¿no? Estoy despierto. Estoy despierto. Señálame el camino. Te toca. Esta misión puede ser que sea de las que más odio, tío. Del juego. Puede ser. Dame la posibilidad. Se hará justicia. Se acerca el final. El edificio está sufrido. Tenemos poco tiempo. La caza espera. Tenemos poco tiempo. Estoy lista. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. En posición. Aquí estamos perdiendo el tiempo. ¿Dónde he de voltear? Investigación finalizada. Tengo que darnos prisa. Mi fuerza es tuya. Estoy despierto. Estoy despierto. Nuestros guerreros están combatiendo. Sí, registrad la excavación. Nos quedaremos con lo que haya. Si la diosa quiere, encontraremos algo que nos ayude a combatir a Illidan y a sus serpientes. Vale, he pillado orito, men. He pillado mon... ¡Ay! 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 ¿Cuándo se guarda esto, tío? ¿Habéis visto eso? Se ha guardado justamente cuando se guarda la partida O sea, qué decir Bueno, pues nada, aquí otra vez No sé cómo coges a muerto ¿Cómo ha matado a él? Es que no me lo explico, tío ¿Cómo ha matado a él? El edificio está finalizado La jatapulta, tío Nuestra mina de oro se está agotando Estoy lista Me flipa Mejor Investigación finalizada Se hará justicia ¿Dónde he de golpear? La caza espera La caza espera ¿What? Te he puesto el grupo 2, tío Mi fuerza es tuya Aquí estamos perdiendo el tiempo Mi fuerza es tuya Hemos de darnos prisa Estoy despierto Estoy despierto ¿Dónde he de golpear? Aquí estamos perdiendo el tiempo El edificio está finalizado Este es el momento Registrad la excavación Nos quedaremos con lo que haya Si la diosa quiere Encontraremos algo que nos ayude a combatir a Illidan y a sus serpientes Investigación finalizada Sea la justicia ¿Dónde he de golpear? Tenemos poco tiempo Absolutamente Como desee la vida ¡Oh! Mi fuerza es tuya Aquí estamos perdiendo el tiempo Estoy despierto Estoy despierto Habla claro Mi espera ha terminado ¿Dónde he de golpear? Por supuesto Mi fuerza es tuya Tenemos poco tiempo Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo El par que me cura ¡Qué grande, chaval! Tenemos poco tiempo Que me cura el mensajero Estoy despierto Estoy despierto ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Nuestra mina de oro se ha derrumbado Ha hecho catapum Bueno, me dan un montonero Está guay Mira qué guay Que me cura el mensajero Qué bueno Eso me gusta Eso me pone a tuve Estoy despierto Estoy despierto Habla claro Guía Saca sin mana Atrocha por los arreglos No hay tiempo para descansar Qué desgraciado, tío Se hará justicia El culpable Sufrirá Tenemos poco tiempo No puedo esperar más Las tortugas me quieren comer una unidad, tío Se acerca el final Mi fuerza es tuya Hemos de darnos prisa Estoy despierto Dios Estoy despierto Ilumina mi camino Mira, mira, mira Hija de puta No tiene piedras, eh Muéstrame el camino La caza espera Tenemos poco tiempo ¡Ah! Me comí Aquí estamos perdiendo el tiempo Estoy despierto Estoy despierto Señálame el camino El edificio se ha finalizado Damos prisa Tenemos poco tiempo Aquí estamos perdiendo el tiempo Hemos de darnos prisa Mi fuerza es tuya Bueno Bueno, esto es un giginto arreglar Bueno, esto es un giginto arreglar El edificio está finalizado La caza espera Tenemos poco tiempo Estoy despierto Estoy despierto Ahora mismo Date, Cristo Mi fuerza es tuya Este es un giginto arreglar El edificio está finalizado Aquí estamos perdiendo el tiempo Hola chaval, lo que hablas ¿Cómo pegar eso tío? Su puta madre Pues no quería hacer la venganza La caza espera Estoy despierto, estoy despierto No querría hacer la venganza Aquí estamos perdiendo el tiempo Mi fuerza es tuya Aquí estamos perdiendo el tiempo No puedo esperar más Por la justicia Tenemos poco tiempo ¡No! ¡No! Sea la justicia La caza espera Que no tío, que no El edificio está finalizado ¿Dónde he de golpear? Se hará justicia Se acerca el final Aire libre Este es el momento Estoy despierto Estoy despierto Tenemos poco tiempo Que toca Investigación La caza espera ¿Qué es eso? Menuda puta Mira chaval Que no pasa nada Pero bueno Yo quiero hacerlo así tío El edificio está finalizado Señalame el camino Se hará justicia El culpable Sufrirá Tenemos poco tiempo Aire tu señal A tus órdenes Temos de darnos prisa El camino Está despejado Aquí estamos perdiendo el tiempo Investigación Estoy despierto No sé qué hacéis tío Pero No sé qué hacéis Pero es que De verdad no Enaga Tiene ataque de héroe Tiene ataque ese Que tira una onda Para adelante El edificio está finalizado Yo acabaré la caza ¡A salveradas! Estoy despierto Estoy despierto En posición La caza espera Invescrimos de darnos prisa Tenemos poco tiempo Aquí estamos perdiendo el tiempo Mi fuerza es tuya Señalame el camino La caza espera ¿Dónde he de golpear? La caza espera Estoy despierto Estoy despierto Hemos de darnos prisa Demasiado fácil Tenemos poco tiempo Por supuesto Aquí estamos perdiendo el tiempo Tenemos poco tiempo Se hará justicia Si fuera es tuya Hemos de darnos prisa Opa Mierda de roja Estoy despierto Aquí estamos perdiendo el tiempo Cúrame a la punta esta Anda Ahora mismo La caza espera ¿Dónde he de golpear? Se hará justicia Mira como se curre el héroe Con la curación del ruido ¡Ah! Este es el momento Está mejor a esto Investigación finalizada Crea más pozos de la luna Está hecho Vamos a guardar aquí Por ejemplo Aquí estamos perdiendo el tiempo El culpable Sufrirá No puedo esperar más Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo ¿Perdota? Mi fuerza es tuya ¿Algún quebrado? ¿Perdota? Tenemos poco tiempo Estoy despierto Estoy despierto A tus señales La llamada de la naturaleza Estoy despierto Investigación finalizada El edificio está finalizado ¿Algún quebrado? Tenemos poco tiempo Aquí estamos perdiendo el tiempo Diosa Ilumina mi camino Hemos de darnos prisa Investigación finalizada La caza espera Estoy lista Tengo visión, tío Se hará justicia Hemos de darnos prisa Guíame Aquí estamos perdiendo el tiempo La caza espera Mi fuerza es tuya Aquí estamos perdiendo el tiempo Estoy lista ¿Dónde he de golpear? Tío, el rango de la caza puta, ¿no? El edificio está finalizado Se me ha buggeado Se me ha buggeado el Se me ha buggeado El fuego, tío No veo la barra de vida No veo la barra de vida, tío Estoy despierto Aquí estamos perdiendo el tiempo Mi fuerza es tuya Tengo que reiniciar Pues nada He pausado la grabación Hace no sé cuánto De igual Tampoco me perdimos He hecho la misión opcional Es una base Estará por aquí la base Seguramente Nos están invadiendo Estoy despierto Estoy despierto Cuenta con mi lanza Por los árboles Con gusto Tenemos poco tiempo ¿Algún quebranto? ¿Dónde he de golpear? ¿Qué es la llamada de la naturaleza? ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Ah, están ¿Algún quebranto? Están Por el agua, tío No puedo llegar hasta ellos ¿Nos están invadiendo? Estoy despierto Estoy despierto Muéstrame el camino Epa Tenemos poco tiempo Aquí estamos perdiendo el tiempo Montando guardia Mi fuerza es tuya Habla claro ¿Nos están invadiendo? Vamos, tío Ya escorran los barcos, eh Ya estamos Vamos a ganar, tío Y a estos tubos además Te comen una unidad, tío Te comen y Te la comen y te dejan sin nada Date prisa Te espero ¿Cuándo he pausado el vídeo? Pfff Me hace un montón, ¿verdad? Bueno, realmente tampoco hay mucho que Tampoco hay mucho que Que ver Porque esto es un paseo Vaya Yo esperaba eso Que el lune le permita llegar hasta Sando Tempestira a tiempo Si no Puede que no haya forma De detener a Illidan Ahora el Ahora viene intermedio Interludio Un asiento pendiente Parece que las raíces de Nordrassil Se están curando bien Ojalá pudiera decir lo mismo De Frondaville Temo que la corrupción De la Legión Marque para siempre El claro Ya se les ocurrirá Algo a tus druidas Quizás Isera O Alestraza Podrían Isera Mis disculpas Seando Tempestira Sacerdotisa Tirande Pero insistió En veros de inmediato ¿Quién eres Muchacha? ¿Qué es tan urgente? Soy una sierva De la celadora Mayef Canto Sombrio La que juró Dar caza a Illidan El traidor ¿Illidan? Explícate Mis disculpas Sando Pero tu hermano Ha hecho emerger del mar Un ejército oscuro Y ha robado Un potente artefacto demoníaco Ha fallado audio ¿Verdad? En este momento Mi señora combate Contra él En las islas abruptas Necesita refuerzos Cuanto antes Iré yo Conduciré a las centinelas Hasta allí En persona No, amor mío Los druidas Y yo Podemos ocuparnos Yo lo liberé Es mi responsabilidad En ese caso Iremos los dos Si lo que dice Esta muchacha Es cierto Mayef Necesitará Toda la ayuda Disponible ¿Se aplicará el juego? No sé Es un poco raro La verdad Equilibrando la balanza Vamos a parar el vídeo No sé Toda la voy�hh Going off